Todo lo que me pasa, lo grabo. Un vídeo diario por cada día de su Erasmus. Día 11. Día 17 de Erasmus. Día 36 de Erasmus. Día 191 de Erasmus. Día 205 de Erasmus. Día 223 de Erasmus. Yo cuando me fui de aquí, a mis amigos de aquí de España ya les decía que quería grabarme todos los días. Les dije, volveré con 10.000 seguidores. Es una ciudad que, yo sinceramente, para mí no tiene nada. Y el camarero de nuestro bar, pues, le dio por sacar una pista. Ay. Viene el checo, se pone aquí delante, saca un destornillador y empieza a hacer contra el suelo. Ras, ras, ras. Y de 15 países. 15 países. Y de repente, antes de irnos, nos viene el tío con la cuenta. 100 euros. Nos metieron a la sala de cámaras y digo, hasta aquí nos van a pegar una paliza. Bienvenidos un día más al podcast de Erasmus Play. Hoy tenemos un nuevo invitado que nos va a contar su experiencia Erasmus. David, bienvenido. Gracias. Lo primero de todo, bienvenido al canal, bueno, al podcast. Y muchísimas gracias por estar aquí contándonos tu experiencia Erasmus. Y, bueno, que ya hemos estado viendo, ¿no? Porque este chico, si no lo sabéis, ha estado subiendo un vídeo diario por cada día de su Erasmus, que es algo que me parece un curro bastante heavy. No ha tenido curro. Y nada, pues queremos hablar un poco de eso. Cuéntanos un poco, pues, de dónde te surgió la idea de hacer esto. Pues, de dónde sacabas las fuerzas, el tiempo, las ganas. Pues yo, cuando me fui de aquí, a mis amigos de aquí de España ya les decía que eso que yo me iba, que quería grabarme todos los días. Y de hecho, les dije, volveré con 10.000 seguidores. Y a lo tonto, sumas Instagram y TikTok. Sí, sí, totalmente. Lo he conseguido. Y nada, pues yo empecé, iba grabando mis vídeos, que al principio, lógicamente, nadie los veía. Pero sí iba viendo, yo sé, 2.000, 3.000, los primeros iban teniendo. Hasta el día 7 o así, que vi que pegó un pelotazo y empezó a tener como 20.000. Y ya algunos días tenía más visitas y ya dije, pues, hala, pues ya sigo. Y eso, pues me iba dando fuerzas. Hasta que ya no paré. Qué guay. Y al final lo hice una rutina, una rutina. Y me gustaba grabarme, me gustaba editarlo. No, y al final, también creo que es que es un recuerdo que te va a quedar a ti luego. Como, que, joder, pues tú ahora lo ves y dices todos los días ahí viendo y recordando tu Erasmus. O sea, claro. Tengo a mi madre descargando en casa todos los vídeos. ¿En serio? Ay, qué guay. Y luego, pues yo que sé, que a la gente, este contenido Erasmus, una persona que se va a ir de Erasmus a tu mismo destino, que ahora hablaremos de eso, le va a interesar ver que, pues, lo mismo que estamos aquí haciendo, pues, al final, una persona que se va a ir de Erasmus, pues, quiere ver a otra persona contando su Erasmus en ese lugar. Y me parece, la verdad, es que muy guay el contenido y el proyecto que has hecho. Muchas gracias. Muy chulo, muy chulo todo. Y lo primero que te quería preguntar es, ¿qué estudiaste y dónde te fuiste de Erasmus? Pues yo estudio CAFID, que es Ciencia de la Actividad Física y del Deporte. Lo estudio en Madrid. Y, pues, me fui a Erasmus a Ostrava. Es la tercera ciudad más grande de la República Checa. ¿Qué tal? ¿Por qué elegiste Ostrava como destino? Pues mira, yo, igual es por mi entorno y tal, lo que había escuchado de Erasmus era irse a Italia o a Portugal. Sí. Y yo decía que no, no quería ir a lo típico, porque yo quería algo diferente y sabía que todo el mundo, por eso estaba acostumbrado a ver los Erasmus en Italia y Portugal. Y luego tenía opciones fuera de Italia y Portugal, Francia, tenía Alemania y los típicos de América, pero eso ya me pillaba muy lejos, así que no. Sí, total. En el caso, que para Francia iba a ser más francés, alemán más alemán, y vi que la República Checa era en inglés. Y dije, pues mira, me decanto por la República Checa. La verdad que no sabía de nadie que había ido de Erasmus allí, no sabía nada. Pero como era en inglés, dije, pues mira, aquí. Ya, claro, es que también condicionó bastante el tema del idioma en el que vayas a hacer las clases, en el que vayas a hacer las cosas. De hecho, hasta un mes antes de ir allí, yo pensaba que iba a Praga. O sea, yo sabía que iba a la República Checa, y iba a Praga. Pero, o sea, quiere decir, elegiste tu destino. Sí, sí, sí. Pero claro, yo no me fijé justo en el momento que vine a la universidad de Ostrava. Y yo de la República, así que bueno, pues iré a Praga. Pues irás a Praga, totalmente. Y un mes antes, hablando con unos chavales que iban para allá, no, Ostrava, sí, es verdad. Y tú para allá. Pues, pues sí, sí, sí. ¿Y te fuiste tú solo desde aquí, o sí que coincidiste con otras personas de tu carrera? No, me fui con un amigo de la universidad en Madrid. Tengo un amigo, jugamos juntos a fútbol, vamos juntos a clase. Y durante todo el año pasado estuvimos hablándolo de irnos de Erasmus, irnos de Erasmus, y nos fuimos los dos juntos. ¿Y conociste también antes de ir a otros estudiantes, aunque sea de otras universidades o de otras carreras que a veces hacen grupos de WhatsApp? Pues sí, me metí en el típico grupo de WhatsApp, lógicamente hay que meterse para enterarse de todo. Totalmente. Pero eso, yo iba leyendo, hablaba, todo el mundo hablaba y no me metí a hablar específicamente por privado con nadie ni tal. Igual si hablé alguna vez por el grupo, por preguntar algo. Sí. Pero no, yo me presenté allí a conocer a todo el mundo allí. Iba con mi amigo y llegué allí, el mismo día que llegamos fue dejar las cosas en la residencia y nos dijeron que había una fiesta, que es el Nation for Nation, algo así. Dejamos las cosas, fuimos para allí, nos juntamos a un grupo de chaval, de chavalas, ya está, le hicimos grupo. Ya, ya, ya desde el primer momento que ya estáis allí, qué guay eso, muy bien, muy bien. Y luego, claro, porque acabas de decirlo, estuviste en residencia, entonces, ¿qué tal el tema del alojamiento? Quiero decir, para encontrar la residencia y tal, ¿te fue sencillo? Pues, había dos en Ostrabá. Sí. Y preguntamos a una chica de nuestra universidad que había ido el año anterior y, claro, de las dos que había, si tú miras en internet y te informas y tal, hay una que es, ves como que tiene calidad, que está bien y tal, y otra que es, yo creo que más, para los Eremus. Y, de hecho, yo cuando las miraba, decía a mi amigo, pues, vamos a esta, que es la buena, no sé qué. Y nosotros le preguntamos a la chica que había estado el año pasado y dijo, mira la otra. Está todo el ambiente en la otra, toda la otra. ¿En la mala? En la que, si tú miras en internet, sale como menos buena. Sí, vale, vale. La que luce menos bien es la mejor, ¿no? Eso es, y claro. ¿Y cuál es esa residencia? Es la de Poruba, se llama, bueno, es de la Universidad de la UBSB, está en Poruba. Si tú buscas internet, UBSB, tú, te sale esa residencia y es, para mí, lo mejor de Ostrava. La Resi. La Resi. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal luego, bueno, el ambiente ya me has dicho que genial. ¿Tenías habitación compartida? Sí, todas las habitaciones son compartidas. O sea, tú una vez entras, imagínate, yo tenía la A1105. Pues entras, tienes un hall compartido, un baño compartido y luego se divide en 1.105 A y 1.105 B. Ah, qué guay. Y dentro de cada A y B son dos camas. O sea, que compartes una celda entre cuatro y tu habitación. Una celda. Nosotros lo llamábamos celda. La celda, total. Ah, qué guay, no, no, está muy bien. Y luego, claro, pues ya me has dicho, ¿no? La convivencia con la gente de la residencia, lo mejor de todo. Además, en la residencia teníamos un par de bares, teníamos hamburguesería, pizzería. ¿Qué dices? Sí, había un montón de jardín para salir. Bueno, ahora que hace un buen tiempo. O sea, eran cinco edificios la residencia. Era como un barrio. Yo ya te he dicho que para mí, lo mejor. Podías hacer vida ahí en la residencia. No, literalmente. Y claro, irás todos estudiantes Erasmus. Todos Erasmus. Entonces, es que claro, eso es la hostia. Eso es una fiesta constante, la residencia. Ambiente asegurado. Totalmente. No te vas a aburrir. Bueno, me has dicho que hiciste tu grupito de españoles, intuyo, ¿no? Que erais todos españoles. Es que éramos muchísimos españoles. O sea, no había casi estudiantes internacionales, tipo italianos, portugueses. Sí, había, lógicamente había italianos, portugueses, de todo. Y lo que más había, sin duda, vietnamitas, indios y cosas así. Sí. Es lo que más había. No hacían tanto ruido como en otros españoles, que vamos por ahí, vamos dando el cante por todos lados. Hostia, es que es impresionante. Es una cosa loca. O sea, todo el mundo que ha venido al podcast lo dice, tipo, donde hay un español, se ve que hay un español. Es que se nota una barbaridad. Eso es muy fuerte. Tú vas por ahí, mira, ese español va dando al cante o va dando cuatro chillos. A ver, nos define, quiero decir. Considero que es algo como bueno, ¿no? ¿Qué podemos decir? Mejor. Hombre, transmitimos felicidad. Exacto, somos gente fiestera, ¿no? Nos gusta, nos gusta. Y también la ropa, la ropa se nota muy bollón. Sí, ¿en qué plan? Pues dice, mira, según cómo viste, este es español. ¿Por qué? No sé, igual, o los pantalones anchos, la ropa ancha, tal, los colores. Tú miras la gente de allí o gente de otros países vestida más oscuro, más cosas así. Nosotros somos más alegres en todo. Sí, más alegres sin duda. En todo, absolutamente. Hombre, más que los checos podemos decir que sí. No tengo ningún tipo de duda. Tú nos puedes corroborar que tú has estado ahí, yo, ¿no? Y con respecto a la universidad, ¿tú a qué universidad fuiste allí? Yo fui a la OSU, la University of Australia. Y la verdad que muy contento con la universidad. Sí, ¿qué tal tu experiencia allí? O sea, te recibieron bien. Los coordinadores y los profesores súper majos. Y luego, además, yo que estudiaba la carrera de deportes, justo el año pasado inauguraron un campus nuevo, un campus súper nuevo. Era espectacular. Tenía todo súper moderno, unas salas con unas cámaras increíbles. Tenía una pista de atletismo indoor dentro de la residencia. ¡Qué guay! Súper nuevo. De hecho, todos los eventos de la universidad, sea la facultad, sea el evento, venían a la nuestra. O sea, yo con la universidad súper contento. ¿Ibas a clase o...? Iba. Te las pensé demasiado para responder. Cuando tenía que ir, iba. Mi problema es que me quité casi todas las asignaturas en el primer cuatri. Y ahí sí, vamos a ver. De hecho, las asignaturas, las teóricas nos decían venir una vez cada dos semanas a clase, te veían el pelo o tal, y te decían, no, me voy a traer dentro dos semanas. Porque yo creo que nosotros para ellos éramos un estorbo. Y además, también yo creo que tenían que forzar muchas veces a hablar en inglés porque estábamos nosotros. O sea, te digo, nos mandaban venir una vez cada dos semanas. Me mandan un trabajo, me dicen, en dos semanas me lo traes otra vez. Pues vale. Y hacíais todo trabajo, se imagino. Y así estuve el primer cuatri. Tranquilo. Y el segundo cuatri, desde enero hasta ahora, he ido tres veces a la universidad. ¿Tres veces? Y eso es porque tendrías que ir, o sea, te quiero decir, porque es que ya... Tres veces. Porque entre que te cancelaban una asignatura, te aplazaban otra. Tres veces he ido. Y eso todo por petición de los profesores, que quede claro. O sea, no queremos que vengáis a clase. Por favor, quedaos en casa. También es verdad que yo me vine aquí tres semanitas en España, en Semana Santa, y que coincidía con fiestas de mi pueblo y tal. Pero nada, que es que aún así, que son cuatro meses, yo he ido tres veces a clase. Es que es sinvergüenza. Auténtico sinvergüenza. Oye, pero bueno, ¿qué te quiere decir? Que si te decían ellos... No, yo tengo todo diez, eso ahora mismo. Mira. Bueno, menos un nueve. Era sport training, en vez de un diez, pues un nueve, que no me va a quejar, ¿eh? No, que sin ir a clase yo me jodería. Yo le doy la mano y le digo, bueno, ya no queremos. Muchas gracias. Y también en las... Yo que tengo una carrera de deportes, en las asignaturas que son prácticas, porque teníamos deportes floorball, sportgymnastic, que eran más típicos de allí, pues directamente es que ni en inglés nos decían vosotros imitar a vuestros compañeros y así, cuando acabe la clase, acaba la clase. Y nosotros había ejercicios que ni nos enterábamos. Claro. Y igual le preguntábamos a algún chaval, oye, ¿qué hay que hacer? Yo te digo que eso, la universidad, no tengo ninguna queja. A ver, sí, ¿qué te quiero decir? Que al final la uni, hay gente que a lo mejor le da también un poco de vértigo, ¿no? Tener que estudiar en otro idioma, en otro país. Pero bueno, que la universidad al final, como veis, es una parte bastante escasa de la experiencia Erasmus. Lo que menos os pruebo de preocupar de Erasmus. Literalmente, pocos, pocos van a clase, o sea, que por esa parte, por esa parte todo el mundo tranquilo. Y luego, bueno, nos has dicho que eran todo trabajos y tal, pero ¿eran complicados los trabajos o sencillitos? No, muy sencillos. O sea, yo creo que te pones en una hora, dos horas, y tienes un trabajo que te aprueba una asignatura. Hostia. Y de hecho la mayoría eran en parejas o algo, así que te lo dividías. Qué maravilla. Los trabajos muy sencillos. Bueno, así, desde la universidad, el año que viene me va a costar, ¿eh? Ya. Volver aquí... Claro, porque es que, claro... Eso tenerlo en cuenta, que luego hay que volver a España. No hay que volver a España con el ritmo de aquí y con todo de aquí, y es complicado. Por eso también me ha venido bien que ahora vengo a verano. Llevo a volver y empezar el segundo cuadril. Ahora tienes un tiempo para como adaptarte otra vez. Sí, ahora tengo verano, que todo el mundo descansa. Descansas, exacto, y ya luego ya gestionamos otra vez. Sí, sí, o sea, ya gestionaremos los problemas de uno en uno. Y me has dicho que hacías las clases en inglés y tú tuviste que ir a algún curso aparte para repasar inglés o alguna cosa que hay algunos que sí que tienen como por obligación. Sí, bueno, nos pedían, la universidad de España nos pedía el B2 para ir allí y luego en verano, antes de ir, un examen que, bueno, que era facilito. Simplemente con subir mi título y hacer ese examen. Y, o sea, allí no tuviste que ir a clases de refuerzo ni absolutamente nada. No, pero eso sí, para ir allí sí te pedían el B2, si no lo tenían, no te dejaban. Ya partías con buen nivel desde aquí. Aunque, claro, poco inglés hablarías, te quiero decir. Si te digo que la semana que más inglés he hablado ha sido la última, porque estuvimos en un campamento, que otra cosa, que para probar una asignatura tenía que irme de campamento, de multiaventura. No me lo puedo creer. Y me lo pasé como un niño pequeño. Ay, qué guay, hijo, qué chulo, ¿eh? Sí. Y eso, la semana que más inglés hablé, esa, porque, claro, estaba con todos chicos y tal, al final expusí todas con tus amigos. Y tenía que hablar con ellos toda la semana hablando inglés. La última semana. Y la única, ¿eh? El resto, por ejemplo, estás todo el día con españoles. Claro, por eso. Mi intención era volver y sacarme el C1. Sí. El C1 se lo voy a sacar ahora quien yo te diga. Ya me puedo poner la fila. Eso, yo creo que es como la cosa de todo el mundo, tipo, no, voy a mejorar mi inglés, voy a mejorar idioma, no sé qué. Aprender un idioma nuevo en el Erasmus, eso lo hace Peter. Aprender, o sea, te juntas con españoles y ya. Seguro. Y pasando a más tema económico, tema de becas y tal, pediste alguna beca, supongo que la beca Erasmus. Y podemos saber cuánto... Sí, nos daban, depende del destino, me imagino que sean con todas las universidades igual. A nosotros nos daban 220 al mes, que te hacen un primer pago de cuando te vas, que creo es el 70%, y el resto cuando les envías el certificado de fin de estancia. Y yo, claro, yo tuve el problema que solo me quedaba el primer cuatri y luego si amplías Erasmus no te amplían la beca. Entonces te dan de septiembre a enero. Claro, solo te dan desde lo primero que pusiste, tipo, desde el primer esto. No, y bueno, luego hay otras universidades que aunque si amplías también te amplían la beca. Sí. Pero en la mía pues te ponen ahí en los requisitos que te dejan saber desde el principio que si amplías no te van a ampliar la beca. Hostia. Entonces ha sido 220 al mes desde septiembre hasta enero. Ahora han sido mil y poco. Te llegan el primer, nada, me llegó 600 y pico euros. Sí. Te llegan ahí según llegas. Y ahora pues estoy esperando que me envíen el certificado de fin de estancia que no lo tengo. Claro, porque es que... Y se supone que cuando lo subes te van en lo que queda. Bueno, que acabas de aterrizar. Es que literalmente acaba de aterrizar esta persona. Hace una semana estaba en la República Checa. Efectivamente, o sea, esta persona acaba de llegar. Y está aquí contándonos ya su experiencia Erasmus. Bueno, mejor así lo tienes fresco. Joder, tenía ganas de venir a encontrarlo. Uy, qué guay, qué guay, qué guay. Nos alegra muchísimo. Me va a poner a llorar. Antigo, lo de las becas es algo que depende mucho de las universidades. Sí. Los de Canarias creo que tenían 400 euros al mes. O sea, era una barbaridad. Sí, la beca Erasmus, por ejemplo, depende tanto del destino del que vienes, de tu destino de origen y el destino al que te vas. O sea, a mí me parece una barbaridad. 400 euros al mes. 400 euros al mes. La revés y te la pagas y te pagas un par de viajes. Bueno, perdón, pero algo ayuda. Sí, sí, no, te pagas bastantes cosas, la verdad que sí. Porque luego, por ejemplo, que hemos hablado antes que habías estado en residencia y tal, ¿cuánto pagabas de residencia? La residencia era, mira, yo es que estuve en dos habitaciones. Sí. Sin querer al principio cogí una mala, yo no sabía ni lo que cogía. Pues cogí un edificio malo y pagaba, había mucha diferencia de calidad. Ya. Y pagaba, creo que 135, 140 al mes. Muy barato. Muy barato. Claro, pero si dices que era una mala. Sí, pero la otra que te digo, era la mejor habitación, el mejor edificio. Eran, bueno, primero era 150 o así, nos la acabamos subiendo a 170 o algo así era. Porque luego entre lavadoras y tal, no sé, al final subía, bajaba, que pagabas en coronas chicas, no sé, tampoco me enteraba mucho. Ya. Era entre 170 o algo así era al mes. Sí. Que es muy barato. Es compartida la habitación y tal, pero al final, joder, estás con tu compañera habitación que va siendo tu amigo. Y yo estuve con mi amigo, o sea, es que no tengo ninguna queja. O sea, tú, cada planta de la residencia tenía una cocina grande, que tendría 12 fuegos o así, y ahí se juntaba todo el mundo a cocinar súper bien. Qué barbaridad, qué agobio. Al final, las cocinas se fueron repartiendo cada planta como por grupito. Claro. Yo con mis amigos íbamos a una planta, igual otro grupo español y su amigo a otra planta y así, cada planta. Cada planta ya estaba ocupada por cada grupito. Yo creo que todos los, el resto de Erasmus que no eran españoles sabían que en esa cocina hay españoles. Tal cual. Entonces ya no iban a esa cocina porque estábamos nosotros ahí dando la lata. Y más cuando hacíamos las cenas antes de salir de fiesta, y claro, las cenas ahí se juntan, la previa, los altavoces, dile tú al pobre checo que quiere cenar y meterse en la cama tranquilo. Ay, pobrecito. Pero, pero, ¿nos llamaban la atención? O sea... Hasta las once. Hasta las once podíamos estar. Hostia. Y a las once venían, cerraban las cocinas y nosotros nos íbamos a alguna habitación y ya si nos pillaban... A seguir dando por culo. Sí, pero ahí cuando te pillaban haciendo ruido o algo, creo el primer aviso, segundo aviso, luego ya multa y luego primera multa, segunda multa y la tercera te echaban de la res. Bueno, aún estaba un margen, ¿eh? Sí, sí, no hemos llegado a ese nivel. No, no, aún tenéis margen. No sé, ¿llegaron a poner alguna multa o no? Sí, una vez después de salir fuimos, no sé, igual estábamos partiendo que las habitaciones son muy grandes, entre 15 y 20 personas, en una habitación después de salir, claro, ya estábamos todos, un poquito de ruido hacíamos. No, no, sí, claro. Pero bueno, que nos pusieron, creo, unos 30 euros o así, un euro o dos cada uno. Y bueno, por eso, si me pides un euro o dos, te repito la fiesta el próximo día. Es como pagar entrada, o sea, está perfecto. Y pasando un poco a Ostrava, como ciudad, ¿qué te pareció? Pues bueno, es una ciudad que, sinceramente, para mí no tiene nada. Mis padres vinieron y sí que dijeron que les pareció, yo sé, bonita por los edificios, que igual son diferentes y tal, pero si quieres hacer vidas que no tiene nada. Tiene la historia de que tiene unas minas, unos museos de minas, pero no he ido en todo el año a la musea de minas. Ni cuando fueron tus padres a visitarte. O sea, estuviste allí un año entero y no hiciste cosas por Ostrava. Bueno, a ver, claro, pues salir de fiesta. Tiene un karting, hemos ido un día al karting, hemos ido a partidos de hockey, que eso allí es típico, y está chulo, partidos de fútbol, que es mucho más barato de aquí. Y esas cosas así, para entretenerte tienes. Pero si eres, yo digo, pienso en un chaval de 16, 17 años, que quiere salir por ahí con sus amigos, pues bueno, pues no sé lo que tendrá. Y mira que yo vengo de un pueblo que me entretengo cualquier cosa. Pero si tú lo comparas con una ciudad grande, o de una ciudad que diga, voy a ver cosas como Praga, Budapest, tal. Claro, claro. A ver, que no las puedes comparar, lógicamente. No, o sea, sí, sí, pero entiendo, entiendo el punto. Yo igual he ido a ver, ¿no? Que eso es la segunda más grande de la República Checa, a hacer turismo y a verla. Nadie viene a Ostrava, ¿quién va a venir a Ostrava a hacer turismo? Ya, es. Hacer turismo, tiene sus puntos buenos también. Te iba a decir en plan, estás poniendo a Ostrava a caer. Yo como destino Erasmus, muy bien, pero para turismo y tal, como turismo no tiene nada. Pero bueno, que no hay ningún destino de Erasmus malo, chicos, todos tienen sus cosas. Yo recomiendo a Ostrava, como destino Erasmus lo recomiendo. Sí, totalmente. Sí, porque barato, muy buen ambiente con los españoles de la res y tal. Muy bien ubicado para viajar. Eso sí, claro. Es que eso es otro punto muy bueno, que igual no tienes muchas cosas dentro de la ciudad, pero luego puedes viajar. A lo mejor alguien que esté más ocupado durante la semana, que tenga que ir a clase o tenga trabajos y tal. Y luego el fin de, pues, yo no sé, salimos de fiesta, nos vamos de viaje. Ostrava le tiene que venir genial. Si le parece entretenerse algún día, pues seguro tiene algún evento o alguna cosa que organicen. Sí. Y luego para viajar le viene genial. Es barato, le sale barato estar ahí. Y notaste, bueno, esta pregunta, supongo que sí, claro, pero notaste muchas diferencias culturales con España. O sea, algo que dijeras, hostia, es que estoy en otro sitio. Lo que más se nota es el ambiente por la calle. Tú si das una vuelta por España, pues, no sé, es más alegre, la gente va hablando, la gente va... Es que el ambiente. Sí. Tú ibas por allí, es que son muy secos los checos, son muy secos. Y si les preguntabas algo es que te contestaban con mala gana y te miraban incluso mal. Ya, es que yo creo que es que no están como... No acostumbrados, pero... Es el frío, sin duda. Sí, o sea, y el sol. Y el sol. Creo que el tema del frío y del sol, en los países en los que no se ve mucho la luz del sol, te tiene que joder la cabeza, eso, o sea... Y más en invierno, a las 3 de la tarde, ya era de noche. Ya, os deprimíais. Es que claro. Mucha gente nos cuenta que, hostia, que afecta a nivel... Yo creo que tiene que ser algo de eso, si no, no lo entiendo, porque están de tan mal, hostia. No lo entiendo. En plan que le preguntas algo por la calle y casi que te escupen en la cara. Hasta la recepción de la residencia. Sí, eran bordes. Sí, eran bordes. Los chavales de la UN y tal, sobre todo en el campamento, nos trataron muy bien. O sea, nos llevamos... Yo me refiero más al ambiente por la calle. Exacto. Igual también estaban como más abiertos a conocer a gente, unos chavales que estaban en un campamento. Igual están en su entorno de campamento, están con sus amigos, por eso. Y bueno, ¿qué nos puedes decir sobre el coste de vida allí en Ostraba? Pues barato. O sea, partiendo de que pagas poco por la recepción, la comida sí que es muy parecida a España. O sea, el precio de la comida... Hay algunas cosas, igual carne, pesca y cosas así son más caras. Sí. Pero sí, igual en otras frutas o cosas así es más barato. O sea, que es muy parecida a España. Y bueno, la fiesta que a la gente era muy interesada es más barata allí. La República Checa es el... creo que es el tercer país donde más cerveza se bebe. Y medio litro de cerveza te cuesta euro 20, algo así. En un bar, ¿eh? Para salir de fiesta. ¿Qué? Euro 20. La jarra de medio litro. Y bueno, la gastronomía. Ahí yo creo que se nota bastante también quizás la diferencia con España. Les encanta la sopa. Tienen una obsesión por la sopa. Es que hace mucho frío, ¿eh? Ya, pero... Joder. Pero, tío. Tienes lentejas calientes, de un bolazo. En todas las comidas le meten sopa. Y bueno, también hacen como una cola o una cosa así. Sí que es como si fuera... tiene pinta de cebolla o algo así. Sí, es como un encurtido. O sea, es como... Es que realmente no sé qué. Yo lo probé y es como cola o algo. Sí, es que sabe muy fuerte. Claro, porque creo que es algo tipo encurtido. Creo que está fermentada. Pues a mí eso no me gusta nada. Y eso que yo me como todo. No tengo ningún problema con la comida. Y eso se lo ponen a literalmente todo. A todo, a todo. Además, su plato típico es un filetito así pequeñito, cuatro rodajas de pan medio crudo y el plato entero untado de eso. Y es que te estropea todo el plato. Todo coge sabor a eso. Todo coge sabor a col fermentada. Hostia, es que además suena terrible col fermentada. Porque claro, yo pienso chucrut, ya sé lo que es. Pero bien que suena a patatas fritas. Patatas fritas, totalmente. Pero supongo que lo harán un poco como te ponen aquí un filete de algo y dos hojas de ensalada, ¿sabes? En plan, ese acompañamiento. Sí, los niños de allí se lo comerán o algo, no sé. Total, yo imagino a un niño de allí que le vayan a dar eso, ¿sabes? Su filete y en vez de patatas, chucrut. Y ya se habrán quedado niños al día siguiente a desayunar eso. Y que le habrá dicho tu madre, no, no. Tal cual. Sí, si no te lo comes, totalmente. Al día siguiente tienes esto. ¿Probaste algo así, bueno, aparte del maravilloso chucrut, que no te gustó nada? Típico. ¿Las sopas? Ah, las sopas, cada uno se hace una sopa y las están buenas. Sí, o sea... No tengo problema con la comida. Y yo he probado en todos los donde he ido, he probado algo típico. Sí. Y me ha gustado todo. Lo que me ha gustado mucho, bueno, está por todos los países, es la chimenea esta. Es una chimenea que te meten chocolate por dentro y viene por fuera como azúcar y canela. Sí, es como un rollito y te meten dentro. Eso está muy bueno. O es que eso, ¿cómo no te va a gustar? Claro, o sea... Y de la República Chica tampoco hemos probado nada más típico, no sé. ¿Echaste mucho de menos la comida de aquí? Sí. Sobre todo la primera o segunda semana ya subí un vídeo diciéndome, por favor, Neito, es que lo echo de menos. ¿Qué es lo que más echaste de menos? Las ensaladas. ¿Sí? Sí, en duda. O sea, a mí me encantan las ensaladas. Mi madre me hace unos pedazos de ensaladas. Total. Pero mira que una ensalada te la podías hacer ahí y tal. Que no, que es que allí la verdura... No sabía igual. Tú pasabas por el súper y es que la mirabas y te apartabas. Decías, esto no puede saber bien. Que sí, que la tenías ahí y tal, pero no te la puedes preparar igual. Total, de esto que sabe como... que no sabe. Sabe como a plástico. Yo preferí no ser menos. Perdura de supermercado. Al final, algún día me compraba las bolsas estas que ya te venían a ensaladas y me las comía, sí. Pero a mí, de verdad, me gustan mucho las ensaladas y eso es lo que más eché de menos. Allí comiéndote una ensalada de bolsa llorando, en plan, joder, cómo eché de menos las ensaladas de mi madre. Y al final acababa comiendo, pues me compraba garbanzo, lenteja y cosas así, bueno, arroz y pasta típico. Sí. Pero eso, y lo acompañaba con... Allí la carne está difícil de conseguirla y además es bastante cara. Igual te costaba, si querías pagarlos, 5 o 6 euros, nada, 300 gramillos de lomo en filetes. Que le venían 3 o 4 filetes. O sea que lo que más nos rentaba, nos cogíamos la típica pechuga entera, el paquete de la pechuga. Y eso nos la partíamos nosotros. Y a cortar. Y también hemos tirado de salchichas Frankfurt, hemos tirado como unos campeones. O sea, hombre, es que la salchicha Frankfurt creo que con todo... Ya está. Tú te haces un arroz, te haces un sofrito, salchichas. Arroz a la cubana totalmente, arroz huevo y le echas lo que te dé la gana. Y bueno, ambiente estudiantil. Me has dicho, Ostrava al final es la tercera, ciudad más grande de República Checa. Intuyo que recibirá muchísimos estudiantes. El ambiente estudiantil intuyo que guay. Sí, mucho, mucho. Nosotros éramos muchísimos. Ya iréis muchos españoles. Vietnamitas, indios, había polacos, había muchísimos. Éramos un mogollón de estudiantes. Y luego, claro, los sitios de fiestas erais todos Erasmus. Intuyo, o sea, estaba lleno. Antes de ir nosotros a Ostrava, lo típico de Ostrava era ir al Desperados, un bar que se llama Desperados, donde se juntaban todos los Erasmus, porque es donde más se acercaba a una música que pudiéramos entender y disfrutar. Y disfrutar, sí. Pero nosotros lo que hemos hecho este año fue, bueno, yo hablé con un bar y otro de ahí español habló con otro. Y le decíamos, mira, te aseguramos que vamos a llevar bastante gente, que te vamos a llenar el bar y vamos a consumir. Pero por favor, dejarnos poner reggaetón, dejarnos poner nuestra música. ¿Me quieres decir que hiciste un poco de relaciones públicas en nuestro bar? Era necesario ya. Total. O sea, ¿pero qué músicas ponían? Pues música electrónica, que alguna estaba bien, o si no, pero música checa, que además los chicos tienen una forma muy rara de bailarla. O sea, que así no se podía estar de fiesta. Total. Que a ellos les viene bien, que cuando había fiesta española se les llenaba eso y consumíamos como los que más. Ya, claro, es que... ¿Dónde va a parar? Y al final todos los Erasmus a esas fiestas. Ostras, me parece muy fuerte. O sea, te has ido a Ostraba y has terminado siendo Relaciones Públicas. Al final es como ser Relaciones Públicas sin un bar. En plan, oye, por favor, te lo lleno, pero déjame... Entre yo y un amigo movimos todo. Y bueno, ¿qué sitios recomendarías de fiesta en Ostraba para los que nos vayan a ver? Pues yo les diría que hagan lo mismo que nosotros. Nosotros hablamos con el T2, que es uno de los bares que están dentro de la residencia. Ah, claro, es que esto es muy fuerte. Dentro de la residencia tenéis bares. Sí, dentro de los cinco edificios hay dos bares de fiesta. Pues uno de esos es el T2 y otro se llama Virtule, pero ahí no pudimos meter mano. Ahí os dijeron, mira, chavales. Sí, y el T2 te cierra a las dos, imagino por el ruido de la residencia y tal. Y después de ese hay uno en Stodolny, que es la calle típica de fiesta ahí en Ostraba, que se llama Habana Club. Y después del T2 enganchábamos con el Habana Club. Claro, porque ese ya estaba en la calle. Ibáis al T2 de previa casi y luego ya al otro. Pues esos son los dos bares y yo os recomiendo que habléis con ellos porque seguro que se acuerdan y van a estar encantados en que hagan más fiestas ahí. Total, total. Qué guay, qué guay. Habéis sido pioneros en hacer eso en un Erasmus. Y tienes a... Bueno, seguro que sí, me imagino. ¿Tienes alguna anécdota de fiesta, una cosa graciosa que recuerdes? Bueno, seguro. Bueno, bueno, anécdota. Yo me acuerdo al principio que en el segundo bar, como está en la calle de los bares, en Ostraba hay mucho por la noche. Igual puede haber mal ambiente según chicos que vayan muy borrachos o drogados o lo que sea. Y una vez pues se montó bastante follón entre por la calle y la entrada del bar donde estamos nosotros. Y el camarero de nuestro bar, pues, le dio por sacar una pistola. ¿Cómo? La tenía aquí guardada y yo estaba justo porque hasta la vida follón pues me acerco. O sea, ha echado un ojo. Te iba a decir, o sea... ¿A quién no le interesa mensajear? No, claro, pero vamos a ver, o sea... Ha echado un ojo. Esto es una cosa de veo un follón, me voy a acercar, ¿sabes? ¿Qué no? Solo por... Yo, por ejemplo, yo digo, bueno, me voy yendo ya. Pues el caso es que me acerqué por ahí y estaba detrás del camarero y veo que hace así, se levanta la compiseta, y se agarra aquí como una pistola. Y yo ya me quedé así. Claro, yo estaba en mi mentalidad de que todo lo que me pasa lo grabo. Ay. Saco el móvil, me pongo así simuladamente, empiezo a grabar el tal y saco la pistola así. Y yo con todo grabado. Y yo me digo, donde vuelvo a los españoles, digo, que mira lo que está pasando. Tiene una pistola esta persona. Hostia, ¿qué dices? Y ya nos dio por irnos. Claro, que cualquiera se queda ahí. No, claro, a ver si se va. Pero se enteraste y dice, ¿qué pasó? ¿De por qué se había liado? Pues eso, que se solían montar follones por fuera del bar en la calle esta y habría alguna pelea o alguno, yo no sé, alguno sacó algún cuchillo o algo que sea, no me quedo imaginado. Hostia. Porque en otro lugar también nos han sacado. ¿Os han sacado cuchillos? Sí. Y destornillado. Bueno, si quieres luego te cuento una anécdota con una amiga en un viaje, que va para acabar de encima. Después de eso ya nos fuimos y ya he estado toleramos con el vídeo de la galería. Ese vídeo vale oro. Y no lo has publicado. No, no, hombre, lo pensé, pero digo, esto me lo tiran seguro. Sí, es probable, sí. A ver, TikTok se pone un poco. No, no creo que le guste. No, la verdad es que, claro, tienes ahí un contenido. No, y cuando nos sacaron el cuchillo fue un destornillador. O sea, ¿os sacaron un destornillador? Eso fue antes de irnos de un viaje. Lo típico que coges un viaje, bueno, creo que estábamos a las 5 de la mañana o así y teníamos que coger un tren. Pues estábamos todo el grupo de amigos y una amiga mía estaba por ahí y como que el típico checo que había por ahí medio vagabundo, medio loco, se le quedó como a 3 metros y así mirándole fijamente. Y yo estaba sentado un poco más para allí y le dije, tal, ven conmigo, siéntate aquí ya y te dejará tranquilo. Pues se sienta, estamos los dos sentados juntos. Viene el checo, se pone aquí delante, saca un destornillador y empieza a hacer aquí contra el suelo. Ras, ras, ras. Y me quedé yo aquí, mi amiga aquí, el checo aquí. Vámonos, me he levantado. Los tres mirándose en plan... Pero que el tío dándole así contra el suelo como... Pero... Que estaban locos. ¿Qué le pasaba a esa puta persona, tío? Y nos metimos para una sala de la estación de tren, por una estación de tren. Sí. Y nos fuimos como a una esquina y vino otra vez. Y yo estaba, yo me acuerdo que estaban, si esta es la esquina, estaban todas mis amigas así y yo de espaldas. Diciendo, por favor, decidme algo, si pasa algo, por favor, que... Es que, por favor... Escucha, te apuñala con un... Y en caso, y cada vez se acercaba más y dijimos, no, vamos a llamar a algún seguridad, vamos. No veíamos a nadie por ahí, nos salimos fuera de la estación y vimos que venía la policía. Y entró directamente y vino a por él. Y nosotros, qué bien. Y nos dijo una chica que está allá por ahí que lo había visto y que les había llamado. Que les había llamado ella. Porque vosotros no pensasteis vosotros en llegar a por él. Miramos a ver si había algún seguridad o algo por ahí, pero no. No, de verdad que cuando... Yo ahora mismo me estaba recortando la imagen del tío aquí delante nuestro, dando así con un destornillado, que cualquiera de eso lo va, y nos da a nosotros. Es que... Acojona. Te has asustado ahora recordándolo solamente. Imagínate la pobre de mi amiga. Escúchame, es que claro, que es que da miedo. Me mato. Anécdotas. No pasa nada. Mientras no me pasa nada, a mí me gusta contarlas. No, totalmente. O sea, sí, es por el contenido. Que queda luego, pues, contenido. Después de una historia así. Story time de cuando... Story time de cuando un checo casi me apuñala con un destornillador. Maravilloso. Y además, qué arma más extraña. Te quiero decir, te imaginas que te vaya alguien a sacar una navaja, tal, pero... Destornillador. Destornillador, te lo clava fácil, eh. Te lo clava fácil, pero no es como lo normal. Bueno, tampoco es lo normal llevar una navaja, ¿vale? Quiero decir, no estoy diciendo que sea algo normal. No lo normalicemos. No lo normalicemos, ¿vale? Pero... Y bueno, hemos introducido un poco los viajes con esta historia del señor del destornillador. Pero... Como el Erasmus al final es la oportunidad perfecta para viajar y estando en Ostrava, que estaba bien comunicada y tal, hicisteis muchos viajes, supongo. Pff, mogollón. Y donde... Quince países. ¿Quince países? Claro, has estado un año entero. Sí. No paraste por ahí, por lo visto. O sea... Desde lo que más orgulloso estoy del Erasmus, bueno, quince países, de verdad. Mira, yo de propósito, para el año pasado, en mi lista, porque tenía, era mínimo, tres países. Quince, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Lo has superado con creces. Lo he multiplicado por cinco. Totalmente. Pero y además, ¿a qué destinos fuiste? Pues hemos ido a... Así que recuerdes así con mucho cariño. Pues yo los que más recuerdo son los que, lógicamente, más difícil tienes ir, si quisiera ir desde España. Hemos estado en Noruega, hemos estado en Albania, Grecia, Kosovo, Macedonia al norte, que son así países más raros, Croacia, esos son los que más recuerdo, porque yo qué sé, también hemos ido a Budapest, Alemania y tal, que puede ser más fácil desde aquí. Pero yo, los viajes de Erasmus que me han marcado eso, porque decía, pues que desde España no voy a ir nunca. Ya, totalmente, y estando ahí, fíjate, y algo así reseñable que recuerdes de un viaje. Anécdota. Mira, el último viaje, nos fuimos a Estambul, salimos por la noche y me dijo un chico un bar para ir allí de fiesta, el sitio estaba cerrado. Pues estábamos andando por la calle, así que había bares, y allí en Estambul, no sé si es muy típico, los turcos, que te llaman, a mis amigos le decían, no, Sakira, Sakira, tal, para meterte a su local. Sí. Pero ya sea de comida, de ropa, de bar, de lo que sea, te llaman y te meten. En caso de que nos metimos a uno, y subimos, se estaba en una planta de arriba, no empiezan a decir, qué queréis, qué queréis, qué queréis, qué queréis. Bueno, espera, espera, de momento nada, no sé qué. Esperamos cinco minutos y viene el tío con bandejas de cerveza, nueve cervezas, tal, tal, sin cierre, las abre, las deja por las mesas. ¿Y vosotros en todo ese momento? Ya que están abiertas, cogimos cervezas, pero no estábamos solos en el local, y nosotros cogimos en nuestro grupo cinco cervezas en total. La noche te daban música, una o dos heritas que estuvimos ahí, y de repente, antes de irnos, nosotros seguimos tan tranquilos, nos viene el tío con la cuenta, cien euros. Y dije, bueno, cien euros de qué, cien euros de qué. Empieza a montarse un pollo, nosotros diciéndole que hemos, primero que nosotras habíamos pedido, y que luego nos habíamos tomado cinco, y en la cuenta pone cien euros. Y ponía, ¿quién se ha cobrado? Lógicamente, las nueve, cada vez sacaron, las cobraron a nosotros. Sí. Cuatro de no sé qué, que él dirá no sé qué. Siete de otra cosa, que también dirá lo que sea. Pero es que ese tío debía decir, va, son guiris, sí, os debía destafar y ya está. Y nosotros que no, que no vamos a pagar cien euros. A ver quién sale del local ahora, una planta de arriba, los tíos ahí en la puerta. Nos metieron a la sala de cámaras, nos dijeron, ya está, aquí nos van a pegar una paliza. Literal, ¿eh? Sí, empezamos a negociar, amigas mías ya se estaban alterando, estaban a gritos, les iban echando. Mi amigo se fue a la policía, a la policía comprada, porque él nos decía, el del bar, estoy llamando a la policía para que venga y tal. Llamaba a un contacto suyo y venía, y a mi amigo le decía a la policía, no, no, lo que digan ellos, lo que digan ellos. Y ya en cuanto vimos eso, porque nosotros dijimos, sí, sí, esperamos a la policía y que vean todo lo que ha pasado. El caso que acabamos negociando tal, nosotros diciendo que no íbamos a pagar, los otros que yo y tal, acabamos pagando 50 euros. Ah, o sea, al final conseguisteis no pagar 100 pagos. 50 euros por 5 cervezas. 50 euros por 5 cervezas. Porque al final, después de todo el pollo y todo lo que se estaba montando, y viendo que ni íbamos a conseguir nada con la policía, y que por ahorrarnos una paliza... No, claro, a ver, es que... 50 euros. Claro, a lo mejor no sabemos cómo hubiese acabado la negociación. O sea, ahí está el ambiente muy alterado. Ya, ya. Además, en ese país no lo que la queríamos jugar. Y totalmente... 50 euros. Para salir de mal, ¿lo dividimos entre todos los del grupo? No, claro, a ver, que al final no sale a tanto quizás, pero es más el mal rato de decir, joder, me han intentado estafar y soy consciente de que me han intentado estafar. Por lo menos también, como de todo, tengo el vídeo, el recuerdo de la sala de cámaras... No, es que, mira, de verdad, esta persona... Mis amigos flipaban, mis amigos, siempre que había alguna cosa así, que estaban todos por medio asustados, o medio tal, yo tan tranquilo... Y tú por ahí por una esquinita... Con mi chulería así, grabándole, ya. Cualquier día te va a pasar algo ya. No, cualquier día se enteran de que les estás grabando y te dicen, es tu chaval. O sea... Pero todo ya, una anécdota, todo salió bien... No, no, claro, el contenido, el contenido. Pero eso, cuando viajáis hay que tener cuidado que en todos lados sois turistas. Totalmente. No, y revisad bien las cuentas. Que, claro, te vienen 100 euros y a lo mejor dices... Y además es su moneda, que tú no te enteras bien, pero... Que no te enteras, claro, y dices, joder, vale, pues lo pago, yo qué sé. Y me voy, pero, claro... Nada, pero aún así, los viajes son los que más merece la pena alegrarnos, sin duda. Totalmente. O sea, aprendes que hay algo, o sea, y visitas cada sitio que... Si te quedan unas imágenes en la mente, que flipas. Y bueno, es que encima tú, pues eso, pues es que encima lo tienes grabado todo. O sea, tienes todo el material de todo lo que has hecho, de todos los viajes a los que has ido. Qué guay, qué guay. Y es que eso es algo muy chulo, la verdad. Bueno, ¿qué ciudad te gustó más? O sea, nos has dicho unas cuantas que te marcaron y tal. Como ciudad, sí, eso, bueno, igual fue más como, los que he dicho, como viajes, experiencias. Como ciudades bonitas, hasta la última semana tenía un top 3. Sin duda era Praga, Budapest, creo que era Viena. Porque Viena fue súper chulo. En plan, como bonito. Sí. Pero después de lo último, es que tengo ahí, porque me fui a Londres a ver la final de la Champions. Soy muy madridista. Claro. Día 220 de Erasmo. Bienvenidos al vlog de la final de la Champions. Ya ha entrado aquí a la Phantom del Madrid. Y aquí en la Phantom por la cara, conciertito de Amar Montes. Ya empieza, ya empieza. ¡Golando! ¡Golando! ¡El campeón! Londres me pareció tan elegante, tan bonita, tantas cosas que ver. Sí. Es que me pensé hasta ponerla a top 1. Pero eso, Praga es súper bonito. Sí. Y en Navidad es precioso. Budapest tiene las dos partes. Además es muy barato. Budapest es precioso también. Y, bueno, Estambul me sorprendió mucho también. Más que nada, por ser una cultura diferente y que tiene todas las mezquitas y es muy bonito. O sea, que las ciudades que más me han gustado, esas. Sí. Y, bueno, a ver, claro, lo de Londres quizás también era un poco porque estás en esa, en ese aura, ¿no? Sí, pero bueno, también el día siguiente y tal hicimos turismo. Y decía yo, lo que decían mis amigos, estoy en el student book ahora mismo. Sí, sí, hostia total, ¿eh? Totalmente. Y me encantó. Son todo imágenes de ahí, ¿eh? Total, total. Muy caro. Eso sí. O gran por respirar, o sea, era una cosa. Pero muy bonito. Y, bueno, intuyo que viajaríais más en plan low cost, ¿no? Sí. Como todos los estudiantes Erasmus, esto no es ningún tipo de sorpresa. Nuestros viajes eran mirar, bueno, el primer cuatriz viajábamos a los sitios cercanos que se podían ir en tren y autobús. Porque con la ISIC te hacen el descuento del 50% o así, te has regalado. Y al segundo cuatriz directamente nos metíamos a SkyScaners, ¿dónde sale el vuelo más barato? A cualquier destino. Ya os daba igual, ¿eh? Y ya según las fechas que podíamos, donde más barato fuera, ahí. Me acuerdo que a Grecia fuimos por 40 euros y de vuelta. Buah, qué maravilla. No nos pasa. Yo miro para ir a Grecia y yo digo, escucha un momento. Hay que esperar. Igual hay que esperar un poco. Es lo bueno de ser Erasmus. Sí, hay que aprovechar. Es que tienes, bueno, a ver, por lo de los trenes y los buses, tienes descuento en todos lados. Y luego eso, que es que estás en un momento de tu vida que es que te da todo totalmente igual. En plan, me la pela meterme 10 horas en un autobús, que es que me lo voy a... Y no las hemos pegado. Exacto, es que te da totalmente igual. De estos, cogerte estos buses por la noche... Te digo, una noche menos, ¿qué pagas de Airbnb? Claro, es que se lo cogen siempre así. Y en plan, dormimos en el autobús o en el tren y ya el día siguiente aprovechamos todo el día en la ciudad. Que estás reventado. Es más duro. Estás reventado. Tienes que ir a un bar a darte una agüita en la cara o lo que sea. Total, es que... La pregunta es, David, ¿cuántos días has pasado en Nostraga? Hemos hecho unos dos viajes al mes y pues los últimos ya eran más largos, los últimos eran de cuatro, cinco, seis días. O sea, que es que sí, ha estado poco. Dos semanas fuera al mes nos hemos estado, seguro. No, y al final es como te lo montas tú, porque mucha gente que se va de Erasmus un año y no viaja tanto, te quiero decir, pero... También influye mucho el destino. Si estás en Portugal es como si estás en España prácticamente para viajar. Bueno, nos vamos al punto álgido de la entrevista. Si hay otra cosa de la que no se puede no hablar cuando hablamos de Erasmus es el tema orgasmus. No. Me encanta porque es que tu hermano está como... Mi hermano está esperando a que responda. Tu hermano está muy expectante. Me esperaba una pregunta así o alguna cosa así y me he pensado mucho en responder, ¿eh? ¿Te la has preparado, la respuesta? He pensado en preparármela. Le he hablado antes con mi hermano en el coche y digo, es que no sé qué voy a responder. Siento que son la resistencia o algo así. Total. Ahora tengo aquí las dos preguntas. ¿Cuánto dinero tienes? Yo te puedo decir que, no sé, al final es como el que se va a estudiar fuera, ¿no? Realmente si estás tiempo fuera, pues pasan cosas. También he notado que desde el principio se formaron como muchas o parejas o gente que... En septiembre igual, si ya se enrollaba uno con uno, ya se tiraban como todo el año juntos. Y al final como estás allí conviviendo y todo tal, yo eso es lo que más... No he notado tanto rollo de que un día con uno, otro día con otro, otro día con otro se fueran cambiando así. Algo ha habido. No te voy a negar. Y al final ya habrá habido de todo. Pero lo que más me ha sorprendido es eso, de que la gente se emparejaba desde el principio. Sí, es que creo que como estás en una burbuja allí y estás tan... Y como estamos todos viviendo juntos... Es que estáis viviendo juntos. Igual está feo y... Hombre, igual no. Está feo. Exacto. Está feo. Si te tiras un tiempo con alguien y luego te cambias. Y luego te cambias, claro. Esa persona al final con la que estés o con la que hayas empezado... Es por el arroyo entre grupos y tal. Claro, y que es también muy fácil que sea de tu mismo grupo. Entonces, claro, pues estaría feo que de repente... No, pero ha ido bien, el tema ha ido bien. Entonces, me encanta. Como eufemismo, como resumen, el tema ha ido bien. Es que no sé, me lo he estado pensando y no sabía que contestaba. Vale, ya te puedes relajar, no te pongas nervioso. No, no, estoy tranquilo. De hecho, me lo esperaba y... No, es que a ver, lo hacemos siempre, te quiero decir. Porque es algo, a ver, es una parte. Si os interesa a los que vayáis a ir, va a ayudar porque la gente sabe que estas cosas pasan en Erasmus y van a pasar. O sea, si os interesa, estar de Erasmus os va a ayudar. No, no, sí. Pasar, pasa. Te quiero decir. También dependerá de cómo te lo montes. Claro, es que todo depende un poco de cómo te lo montes. Sí, yo fui con novia y estuve galajadito. Claro. Y pasando un poco a tema recomendaciones, ¿qué le recomendarías a un estudiante Erasmus que está pensando en irse de Erasmus en general? Primero, que ni dude, porque entiendo que durante todo el papeleo es fácil dudar o incluso echarte atrás. O sea, que piense que todo el mundo que vuelve, vuelve con... es que le recomendaría a todo el mundo que se fuera a Erasmus. O sea, que se lance a la experiencia, que la disfrutes del primer momento, que aproveche cada día como si fuera el último, porque cuando ya te queda una semana de Erasmus te das cuenta de que se va a acabar. Ya, total. O sea, que disfrute, que se apunte a todos los planes, que haga muchos amigos, porque yo ahora me doy cuenta que tengo amigos por toda España. Que disfrute de todas las experiencias. Es que se lo va a pasar muy bien, o sea, recomendaciones, pues eso. Y que se dé cuenta que si te ha tocado irte o no te ha... es que eres un afortunado, de verdad. Si tienes la oportunidad de irte, es una experiencia que ojalá la pudiera vivir todo el mundo, de verdad. Es que se lo deseo a todo el mundo. El Erasmus es la mejor experiencia de tu vida, probablemente. O sea, es de las... Yo lo puedo decir, que es la mejor experiencia de mi vida, el Erasmus. Ahora mismo, cortarías ahí, ¿no? En plan, es la mejor experiencia de mi vida. De mi cero a veinte años que tengo... Totalmente. El Erasmus ha sido la mejor experiencia de mi vida. Y recomendarías Ostrava como destino... Bueno, sí, antes me has dicho que sí, totalmente, como destino Erasmus. Barato, bien ubicado, puede viajar, la universidad fácil, la residencia, ambientazo. Que no es Praga, no es Viena, pues vale cero. Recomendamos Ostrava como destino para no estar en Ostrava. Para viajar mucho desde Ostrava, totalmente. Pues ya para finalizar lo que es la entrevista, vamos a hacer una serie de preguntas cortas. Pregunta corta, respuesta corta. Del cero al diez, ¿cómo calificarías tu experiencia Erasmus en Ostrava? Diez. No me esperaba otra respuesta, también te diré. Si volvieras detrás en el tiempo, ¿repetirías tu experiencia Erasmus en Ostrava? Yo sí, por lo que te he dicho, porque para todo lo que buscaba yo, me lo he pasado bien con los españoles y se va a viajar. Es que me ha venido genial. ¿Qué más quiere un estudiante Erasmus? Y aprobar todo con un diez. Efectivamente, y aprobar todo. También es importante, que esto lo hablamos poco, pero del Erasmus también es importante que volváis con todo aprobado, ¿vale? Y en Ostrava es fácil, seguro. Luego, ¿orgasmus, mito o realidad? Realidad. ¿Cuál dirías que fue tu mejor experiencia Erasmus? El hecho de cuando viajaba a sitios que me paraba un segundo a decir, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? La incredulidad de estar en esos sitios viajando. Vale. ¿Y cuál dirías que fue tu peor experiencia Erasmus? Si tuviste alguna, claro. Bueno, pues cuando te llegaban igual malas noticias desde España. Claro, estás lejos. Y bueno, las tenías que pasar, pero bueno, son malos tragos que se pasan. ¿A quién te gustaría que trajeramos al podcast tal? Pues hay un chico en República Checa también que sube vídeos. Sí. Es bastante más conocido que yo, se llama Ignacio, que podría pegar bastante en este podcast. Ha estado Erasmus este año también. ¿Ah, sí? ¿En República Checa? Sí. ¿Sabes en qué...? Pues mira. Y coincidí con él una vez en Praga de fiesta y yo creo que puede estar muy bien que venga. Pues ya está. Hemos acabado la entrevista. ¿Te apetece decir algo? ¿Tienes algo...? Un saludo a mis amigos del Erasmus. Espero que lo hayáis visto todos. Ah, y un saludo a mi madre, que seguro que se pone contigo. Que se vea. Porque tu madre va a ver la entrevista. Mi madre se la va a ver entera. Estamos totalmente seguros de que tu madre se la va a ver. Los amigos no lo sé, pero tu madre seguro. Y está bien que le mandes un saludito. Pues ya está. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias, David, por venir a contarnos tu experiencia Erasmus. A vosotros. Me hacía ilusión venir aquí. Te hacía ilusión venir al podcast. Venía los podcasts y decía, quiero ir ahí algún día. Es que ¿a quién no le va a gustar hablar de su experiencia Erasmus? ¿Te quiero decir? Hablas algo de lo que te ha hecho feliz, de lo que estás orgulloso. Total. Y bueno, os dejaremos su TikTok también por aquí para que le sigáis. Porque ha hecho un contenido muy chulo y creo que es muy interesante que podáis ver la vida día a día de una persona que ha estado un año entero documentando su Erasmus. Todos los días. Todos los días hay un vídeo de Erasmus. Pues hasta aquí y nos vemos muy pronto con un nuevo invitado que nos cuente su experiencia Erasmus. Chao, chao. Adiós.